hola cómo están bienvenidos al jardín botánico medellín hoy estamos en la rotonda de la entrada peatonal voy a compartir con ustedes un fragmento de la obra de joaquín antonio uribe el niño naturalista publicada en 1942 vamos a hablar de las flores ya que estamos celebrando acá en medellín la feria de las flores les voy a leer el rosal de flores rojas la rosa ha sido considerada desde la antigüedad por todos los pueblos como la reina de las flores las rosas en general son el símbolo de la belleza de la gracia y de la ternura además una rosa es la flor emblemática de inglaterra pero como hay muchas especies y variedades de rosales advierto a los niños que rosa es la flor y rosal es la planta pues los jardineros calculan que ascienden a más de un millar hoy no quiero tratar sino de la planta que produce flores rojas según las fábulas griegas al principio del mundo no había sino rosas blancas pero algunas se enrojecieron con la sangre de venus que una vez tenía en sus manos un ramo de ellas y se hirió con las espinas esta rosa teñida con la sangre de aquella falsa divinidad es de las más hermosas del género y la llaman rosa castellana pues bien la rosa roja o encarnada es el símbolo del amor tanto místico como mundano pertenece al rosal a la familia real de las rosáceas de que ya hemos tratado pertenecen a ella ya lo sabéis el cerezo el durazno el fresal el icaco el manzano el membrillo el moral el níspero del japón la orejuela el peral y los rosales espero que hayan disfrutado de esta lectura están muy bienvenidos al jardín botánico de medellín y disfruten la feria de las flores